Autoridades municipales en la capital no tienen contemplada para esta temporada vacacional de Semana Santa la suspensión del operativo antialcohol, al justificar que es en esta época cuando se ingiere más alcohol y se combina con el volante. Sin embargo, tampoco se cuenta con un programa de prevención de accidentes. En ese sentido, el presidente municipal, Javier Navapalacios, señaló que en esta temporada no se dejará de cobrar a aquellas personas que incurran en un delito, pero tampoco se pondrá a disposición de las autoridades a quien ponga en riesgo a terceras personas, a pesar de que está establecido en el reglamento. Vamos a mantener nosotros el esquema de los operativos antialcohol que han dado muy buenos resultados. No está a discusión si se va a llevar a cabo un fin de semana o no. Eso es una medida de manera permanente. Este operativo arrancó el pasado 21 de marzo y durante los dos fines de semana. El municipio de la capital ha recaudado 564.680 pesos y durante este tiempo se han retenido 40 personas en estado de ebriedad y 71 por conducir con aliento alcohólico. Con estas medidas que han sido calificadas como recaudatorias, ni los turistas se salvarán. Con información de Miguel Ángel Lucio e imágenes de Luis Sustaita, CN13 Noticias.